Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. ¿Qué tal amigos de Bolivia Web TV, al alcance del mundo? Bienvenidos a su encuentro diario con las principales informaciones de cada jornada. Esto es Bolivia News. Mi nombre es Servin Bazán. Comenzamos de esta manera. Hoy es martes 6 de enero y en el arranque les contamos que más de 200.000 cruceños quedaron sin luz anoche por casi dos horas debido a la explosión de un transformador de medición en la generadora de electricidad de Huaracachi. Este es el segundo corte en menos de un mes y esta vez se vio afectada la mitad del área integrada cruceña en las provincias Andrés Ibáñez, Guarnes, Obispo Santisteban, Sara, Provincia de Chilo y las Tierras Bajas del Este. A eso le informó el portavoz de la CRE, Amilcar Jardín. Las siete subestaciones de la Cooperativa Rural de Electrificación CRE pararon y una vez registrada la explosión del transformador de medición, todo el equipo de ingenieros de Huaracachi y de Cochabamba trabajó hasta lograr la restitución del sistema luego de la medianoche. El corte de luz provocó además fallas en el suministro de agua en varias zonas del departamento. En el plano de las relaciones internacionales, Chile descartó tajantemente la posibilidad de una mediación papal frente a la demanda de Bolivia por una salida al mar con soberanía. Chile no ha aceptado en el pasado, no acepta y no aceptará la mediación alguna en un tema que es absolutamente bilateral, que le compete solo a Chile y a Bolivia. Así lo expresó el canciller chileno Heraldo Muñoz, después de reunirse con el Comité Asesor Chileno que orienta la defensa de ese país frente a la demanda planteada por Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. La declaración se realiza luego de que el presidente Evo Morales anunciara que envió documentación de la demanda boliviana al Papa Francisco. Esto es Bolivia News. Continuamos. Más de 5.700 familias damnificadas, nueve personas fallecidas y otras tres desaparecidas son los resultados de las lluvias granizadas e inundaciones registradas en Bolivia desde octubre pasado. Además, habrían más de 4.600 hectáreas de cultivos dañados, según informó el viceministro de Defensa Civil, Óscar Cabrera. Los departamentos más afectados por los temporales son Cochabamba, Chukisaca, La Paz, Potosí y Santa Cruz. Cabrera indicó que el país está ingresando a las semanas más críticas, puesto que se requerirá un trabajo más duro entre enero y febrero. La temporada de lluvias, que en Bolivia se extiende desde octubre a marzo, fue en 2014 una de las más devastadoras de las últimas décadas. El presidente Evo Morales calificó al sistema judicial del país como el centro de extorsión y corrupción, planteó la necesidad de establecer sanciones a juristas que no cumplen las normas y anunció un nuevo intento de reforma judicial a través de un referéndum para consultar al pueblo boliviano de qué forma se puede cambiar la justicia y que incluso defina la eventual modificación de la constitución política del Estado. Morales lamentó que la elección por voto ciudadano de autoridades judiciales no haya resuelto los problemas en la administración de justicia y luego consideró que es extemporáneo y muy tarde para reaccionar en cambios y mejoras desde las propias estructuras e iniciativas judiciales del país. El presidente peruano, Elante Humala, declaró que su gobierno gestiona con las autoridades bolivianas la deportación de su ex asesor, el empresario peruano Martín Belaunde, acusado de supuesta corrupción. Mientras tanto, la ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, y el fiscal general en Bolivia, Ramiro Guerrero, confirmaron que esperan la documentación oficial desde Perú para definir la situación legal de Belaunde. La ministra de Justicia indicó que se analizará la documentación de las autoridades peruanas y la acusación existente. Y la viceministra de Política Tributaria, Susana Ríos, recordó el lunes que a partir de este año las personas naturales solo podrán importar dos vehículos como máximo por año. La normativa se encuentra dentro del marco del Decreto Supremo 2232 con el objetivo de evitar el ingreso masivo de motorizados al país, especialmente de data antigua. Según Ríos, desde el 2015, las personas que quieran importar más de dos vehículos por año deben registrarse como empresa y tributar como tal ante el Servicio de Impuestos Nacionales a través de su respectivo número de identificación tributaria. Se ha reducido la cantidad de vehículos para aquellas personas naturales. Si tú o yo queremos importar un vehículo, podemos importar hasta dos vehículos por año, más de dos vehículos, supone una actividad empresarial. Por tanto, aquellas personas pueden hacerlo, pero para esto tienen que tener un NID y pertenecer al régimen general, dijo Ríos. Por otro lado, la autoridad recordó que el Decreto Supremo 2232 del 31 de diciembre de 2014 prohíbe desde este año la importación de vehículos livianos cuya antigüedad sea mayor a dos años y a partir del 2016 solo podrán ingresar al país con data de un año. Revisamos ahora el comportamiento de las principales divisas del planeta. El dólar para esta jornada se cotiza en 6 bolivianos 86 centavos para la compra y en 6 bolivianos 96 centavos para la venta. Recordamos que el euro ha variado su cotización y se cotiza en 8 bolivianos con 19 centavos. El yen mantiene su cotización con 0.057 bolivianos. Lo más destacado en la actualidad deportiva se lo presentamos en Bolivia News. Los pilotos bolivianos que participan en el Dakar siguen con buen pie al término de la segunda etapa corrida entre Villa Carlos Paz y San Juan. Walter Nociglia terminó entre los 10 mejores en los cuadriciclos. El piloto boliviano ocupó el puesto 10 en la segunda etapa del rally que se corrió el lunes y por su parte Chavo Salvatierra mejora posiciones. En la segunda etapa el corredor cruceño llegó a San Juan en el puesto 26 entre las motos y fue el primero en cruzar la meta entre los bolivianos. Otro boliviano, el motociclista representante del Chaco, Fabricio Fuentes, tuvo problemas con la hoja de ruta y llegó en el puesto 59 en la segunda etapa. Otro que tuvo problemas fue Sergio Mita, el piloto paseño que participa en cuadriciclos. Supo sobreponerse sin embargo y a pesar de los problemas en su máquina escaló dos posiciones en la clasificación general. En tanto, Marcos Bulacia bajó 15 puestos en la categoría de autos. Todos los corredores bolivianos llegaron a la meta de la segunda etapa. En autos el líder es el Qatari Al-Atiyah y en motos comanda el español Juan Barreda. Hoy se corre la tercera etapa entre San Juan y Chilecito. Y la selección boliviana de fútbol demora la destinación del nuevo técnico de la selección. El Comité Ejecutivo de la Federación y la Comisión de Selecciones, en la reunión que sostuvieron el lunes, no pudieron concretar la contratación del nuevo entrenador. Hoy el presidente de la Federación dará a conocer definitivamente al nuevo estratega nacional que tendrá una remuneración anual de 250 mil dólares y la vinculación será por cuatro años. Todo apunta a que Mauricio Soria será presentado hoy. El exentrenador de Blumen debió asumir el cargo en noviembre pasado. No obstante, producto de un impase con el departamento potosino, se frenó la destinación en ese momento. Hasta aquí las informaciones para esta jornada. Volvemos en cualquier momento para actualizar este y otros temas. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.